de YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy la Chef Sonia Cruz y bueno, hoy tenemos nuestra nuestra cita en vivo. Esta cita que ya hice con ustedes, con todos mis suscriptores, con todos mis seguidores, con todos mis fans, porque hoy va a ser uno de esos días en los que hoy vamos a platicar. Tantas dudas que hay en YouTube, tantos comentarios, tantas preguntas sobre más de casi 300 recetas que tenemos ya en YouTube y tantos tips y tantas de repente consejos que les doy porque pues por lo que realmente nos mueve es la repostería. Ustedes saben y si hoy es la primera vez que me ves y si te gusta, suscríbete, compártelo y vamos a platicar de esto precisamente, espero que hoy estén, ¿todo bien? Sí, sí. Que estamos aquí revisando todo, que todo esté bien, para que todo esté perfecto y podamos pasar un rato muy muy agradable con ustedes. Dicen, hola, Rocío Reyes, bendiciones, chef, hola, buenas noches, buenas noches, hola, chef, buenas noches, dice Fátima Cisneros, Demetria Antonio, Reina Castillo, Diana Hernández, hola, chef, saludos desde Tlajo York. Ah, un abrazo a mi querida Guadalupe, le mando un abracito, gracias, mi querida Lupita, estar ahí siempre. Oigan, dejen y les platico que me gustaría que empezáramos, les voy a, para que vayan pensando en su pregunta, a mí me gustaría mucho platicar en esta época, si no han visto un poco de cómo, de cómo empezó mi historia, vayan a buscarla ahí en YouTube, ahí está precisamente de cómo empecé hace más de 30 años con la repostería. Yo siempre les he comentado que la repostería vende, la repostería siempre ayuda, ahora en pandemia a mí me encantó ver cuántas personas pudieron salir adelante con lo que les pude enseñar, con lo que ya sabes, con lo que aprendes de la abuela, de la tía, pero luego nos vamos perfeccionando. ¿Con qué? Con lo que tenemos en casa, con el horno de casa, con una batidora manual o con un globo manual. Yo siempre les he dicho que se puede y se puede con las ganas que tengas de hacer las cosas. Unas galletas, unos brownies, una gelatina, un pastel, siempre, siempre vende. ¿Alguna comentario, Amanda? ¿No? ¿Todo bien? Hola, hola, buenas noches. Dice Lupita que hoy no pudo asistir, pero aquí estamos. Ya, sí, te extrañamos mucho. Saludos desde Tampico, desde Poza Rica. Muchos abrazos. Dice, hola, ché, bonita, bonita noche. Bonita noche a todos ustedes. Así que ya saben, si quieren ir haciendo sus preguntas, ahorita no las van haciendo y sobre todo les quiero platicar, les comentaba de cómo en algún momento yo me quiero recordar exactamente cómo empecé. Yo creo que debo haber tenido como unos 12 años cuando yo ya hacía algo de repostería y sobre todo el pie de queso, siempre les he comentado que eso era como mi máximo hacerlo con mi abuela y vendérselos a las amigas de mi mamá. Desde aquellos entonces. Y luego galletas y luego algunos pies salados y ofrecía yo y siempre he estado acostumbrada precisamente a ganar dinero de esto. Por eso es que les digo que cuando me dicen es que no tengo dinero, chef, para comprar el ingrediente o no tengo dinero para, no sé, vamos a pensar para comprar un curso y poderme y poderme actualizar que ahora realmente en las redes sociales hay tanto también que nos ayudan muchísimo a podernos a podernos mejorar en todas nuestras técnicas y lo que vamos haciendo. Y sobre todo, yo les comento que antes, por ejemplo, chocolate, pie de piña y pie de guayaba. No sé, estoy inventando. Entonces la gente se acostumbraba a probar ese tipo de postres y era lo que quería, pero resulta que ahora con las redes sociales es oiga, chef, y tal pastel usted no lo sabe hacer y oiga, nunca he hecho tal otro pastel. Entonces eso también a nosotros los creadores de contenido, los que somos maestros, los que tenemos escuela, tenemos que estar al día precisamente para poderles dar a ustedes todas esas modernidades. Y eso también nos lleva a entender que, por ejemplo, si tú quieres hacer, vender, tener, entonces vas a hacer una pequeña inversión y de esa pequeña inversión la vas a doblar. ¿Qué tenemos que tener primero? Muchísima confianza en lo que vamos a hacer y con lo que lo vamos a hacer. Si tengo, les vuelvo a repetir, tengo un horno en casa, tengo una palita de madera, tengo un molde, bueno, pues entonces me voy a adecuar a lo que tengo. Oiga, chef, pero es que yo solamente tengo un molde de 23 centímetros y el pastel que yo quiero elaborar de chocolate de la receta que usted tiene del pastel húmedo es una rosca de 26. ¿Qué hago? Bueno, vamos siempre a acostumbrarnos a realmente a dividir la receta. Y entonces decir, si la chef me dijo que en un molde de 26 y yo tengo uno de 23, pues prácticamente puedo hacer la mitad. A lo mejor no me va a quedar tan alto, a lo mejor no me va a quedar tan gordo, pero tengo que hacer la prueba. Y de eso, bueno, lo puedo vender o lo puedo ofrecer o lo puedo ya rebanar y vender en rebanadas. Que me da pena, no, pues pena te da robar y que te cachen en la misma tienda dos veces, porque siempre es, hay que ofrecer, hay que vender. ¿Alguna pregunta? Sí. Ajá. Ya tenemos preguntas. Dice, chef, ¿pudiera explicarnos? No, perdón, perdón, primera pregunta. Ajá. Me encantaba verla, chef. ¿Cómo sustituir el azúcar por esplenda? Saludos desde Tonalá. Ok, ¿cómo estás? ¿Quién de quién? Yolanda Maldonado. Hola, Yoli. Mira, les voy a platicar y eso es un tema que realmente me gusta mucho abordarlo, ¿por qué? Mire, ¿cuál es el común denominador que tenemos en los postres? Piensen en todos los ingredientes que llevan todos los postres. Todos, el único común denominador que tenemos es el azúcar. Pueden no llevar harina, pueden no llevar huevos, pueden no llevar chocolate, pueden no llevar polvo para hornear, pueden no llevar grasa, pueden no llevar mantequilla, pero azúcar siempre lo lleva. Ok, tu pregunta es muy buena al respecto de qué. Primero, el azúcar nos da color, nos da textura, nos ayuda a cuando hace efecto con ciertos ingredientes. Yo les he comentado siempre que la química es la que está realmente implícita en el postre. Un postre va a tener siempre la química de la reacción cuando se unen todos los ingredientes en cierta temperatura, cierta altura y ciertos ingredientes. Cuando yo quiero sustituir precisamente azúcar por esplenda, primero, vamos a ver cuál es el tipo de esplenda. Hay esplenda granular, hay esplenda en sobrecitos o que no es para repostería y últimamente ya están sacando una nueva que la verdad no he tenido mucho el contacto con ella. Déjenme hacer las pruebas. Cuando yo voy a sustituir por esta esplenda que es especial para repostería, yo me voy a ir, fíjate bien, si a mí la receta me pide 300 gramos, yo solamente voy a utilizar 30 gramos, ¿sí? Me voy a ir ese porcentaje de esplenda. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a cambiar la textura? Sí. ¿Me va a cambiar el color? Sí. ¿No voy a tener el mismo resultado? No. ¿Sí? Hay postres que estarán elaborados y hay algunos ahí en mi canal de YouTube y es un tema que luego a mí me preocupa un poco porque la gente o muchas personas creen que a la hora simplemente de hacer una sustitución con esplenda, dicen es un postre para diabéticos. Cuidado, ojo, eso se los he repetido muchísimas veces, no por favor. Al diabético que hay muchos grados de diabetes es realmente una enfermedad, es una enfermedad que en México somos casi el país número uno en ese tipo de enfermedad. No podemos decirle a un diabético, toma, aquí está un postre que hice con esplenda y te lo puedes comer porque hay mil, mil ingredientes que le pueden crear problemas porque hay ingredientes que se convierten en glucosa. Eso es otro tema bastante complicado, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, así lo sustituyes, ya sea en una gelatina, ya sea en un pastel, ya sea en galletas, pero nunca te va a dorar igual. Sí, espero que te haya respondido, si no, ahorita me dices y lo volvemos a retomar, ¿sale? Ok, pregunta Lupita. Chef, ¿pudiera explicarnos sobre los chocolates, los de cacao y el que es vegetal, cómo usarlos? Yo ahí me confundo bastante. Ok, el chocolate también es un tema. Mire, espero tener gente de acá de México, de Oaxaca, de Villahermosa, que bueno, pues realmente, te explico Lupita, el chocolate que de hecho ya lo vas a ver también en tu diplomado que estás tomando, ese es un tema que lo vemos en diplomado. El chocolate realmente viene de una vaina de cacao, ¿sí? La vaina de cacao es como una vainita, es como una papallita pequeña, ¿sí? Esa vaina que viene de los árboles, bueno, pues está verde, se madura, la cortan y entonces prácticamente tiene que estar amarillita, está llena de semillitas. La semillita del cacao es más o menos así como, no es tan redondita, es un poco más grande que una almendra. Eso es el cacao y eso pasa por un proceso. A mí me encanta ver el proceso de cómo trabajan con el cacao, cómo lo tuestan. Primero tiene que estar seco, digo, tiene que estar maduro y luego lo sacan, las dejan secar las semillas de cacao, luego se tuestan, luego ya que se tostaron, en algunos casos se pelan y en otros casos así se empieza a moler. Y el cacao realmente, ¿sí? Lo que hace cuando ya está tostado es separar la pasta de cacao y el cacao. El cacao en sí es una grasa, es una grasa vegetal, es una grasa, una, una, una... Si está caliente, ¿me regalas uno, porfa? Si está caliente, será líquido y si no, se hace una, como una, una mantequilla dura. Esa es la manteca de cacao. Y de ahí de la manteca de cacao, mi querida Lupita, es de donde esa es la base de un, de un chocolate y de ahí viene la diferencia que encontramos entre los chocolates que realmente que son de a de veras. Gracias, miren aquí. Salud, chicos. El verdadero chocolate que viene entonces de una composición de pasta de cacao. Sí, a veces dejan la pura pasta de cacao que la verdad aquí en México, bueno, lo encontramos, como les digo, hay por ahí. Ver a las personas que lo trabajan artesanalmente es maravilloso. En un metate, claro que ya hay máquinas y bueno, mil cosas. Pero entonces tienes esa pasta de cacao que tiene la manteca de cacao, ¿sí? Y de ahí viene el chocolate blanco, que el chocolate blanco es prácticamente manteca de cacao, azúcar y leche en polvo. No contiene pasta de cacao. Va conteniendo pasta de cacao a medida de que va cambiando su color. El de leche, el porcentaje de cacao que le quieras poner, 50, 52, 70, 70. Ese es cuando va aumentando la pasta de cacao que tiene la manteca de cacao con un porcentaje de azúcar y un porcentaje de leche en polvo. ¿Sale? Entonces ese es el chocolate de adeveras. Ese chocolate que viene de una planta de cacao, que además tiene todos estos componentes, pues es eso que se llama chocolate. ¿Pero qué sucede? Que bueno, ahora el mundo, las modernidades y las situaciones nos han llevado a tener sustitutos de chocolate y que se hacen, que es lo que llamamos nosotros chocolate sucedáneo o chocolate o chocolate con pan. Que ese sale hace algunos años, no tantos, bueno, más o menos, híjole. No quiero mentir porque no tengo el dato exacto, pero más o menos como un poquito más de 30 años. Que se hace a base de grasa vegetal o de manteca vegetal. Sí, o de alguna grasa de palma o de alguna grasa de coco que se solidifique. Y esta tiene saborizante de chocolate o sabor a chocolate, el que tú quieras. Pero normalmente este tiene azúcar y tiene esa grasa de cacao, un saborizante y color. Color, porque realmente esto, yo me acuerdo cuando yo trabajaba para Wilton hace muchísimos años, yo trabajé muchos años, fui maestra Wilton muchísimos años, nosotros le llamamos, y creo que se sigue llamando igual, candy milts, que son como unas lunetas grandototas de colores, que con eso empezamos a hacer las paletitas, entonces se solidifica, ¿sí? Ese chocolate solamente lo derrites, hay que tener cuidado como lo derrites, porque también se hace viejo y se reseca, lo puedes derretir y entonces haces algunas figuras. El verdadero chocolate para nosotros hacer bombones o hacer algunos chocolates rellenos, lo tenemos que temperar. El proceso de temperado es descomponer todos los, se los voy a poner bien fácil, todos los componentes, válgame la redundancia, a cierta temperatura, cada uno de los chocolates se sube a cierta temperatura, luego se baja a cierta temperatura, eso es lo que se llama temperar, y luego se sostiene, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo. El chocolate oscuro a 55 grados se calienta, se puede hacer a baño María, invertido, hay que tener mucho cuidado que no le entre humedad, porque es el peor enemigo, y entonces de ahí después lo vamos a enfriar, hay varias técnicas de enfriado y de estarlo moviendo o ponerlo en una placa de mármol, etcétera, etcétera, y luego unirlo otra vez con una parte que podemos dejar de chocolate caliente, bajarlo a 28 grados y luego sostenerlo a 32. Es una técnica, yo les digo que el chocolate es realmente una ciencia, pero sí, Lupita, creo que ya lo hemos platicado en algunas ocasiones con algunas recetas, en algunas otras no hay más que derretir y agregar a la pasta, pero cuando se tiene que temperar es realmente un tema, un tema. A mí el chocolate me apasiona, sin embargo, tiene lo suyo. Ajá, espero para que haya quedado. Ajá. Ok, dice Gilberto Ramírez, hoy haré un pie de queso de tu receta porque quedan deliciosos. Dice Demetria, yo ya compré mi molde rosca y varios, y preparo mis postres. Qué bueno, me da mucho gusto, siempre un molde de rosca no puede faltar. Dice Catihuahua, yo espero mi recetario para ver qué más puedo meter en mi mini cafetería. Sí, déjenme decirles que estamos un poquito, nada más un poquito atrasados, hoy todavía estuvimos hablando con la impresora, nos había quedado de entregar hace algunos días, yo hice algunas correcciones que nos atrasaron un poquito, sí estoy de nervios, estoy un poquito de nervios porque estamos un poquito atrasados, pero yo lo quise perfecto, ellos también están trabajando con perfección, así que ya me dijeron que jueves, viernes nos empiezan a entregar, pero no se preocupen, ya van a llegar, ¿sí? Dice Janet Jiménez, hola chef, un gusto verla. Hola Janet. Si quiero hacer cubiletes con crema pasteleras, con la misma crema que se ocupa para las tartaletas. Sí, sí, lo único que te recomiendo, depende, no sé de cuál receta de tartaletas me estés hablando, porque ya ves que les doy muchísimas diferentes recetas de crema pastelera, pero toma la que tenga mayor cantidad de fécula, ¿sí? O sea, que tenga una consistencia que no se te vaya a hacer tan aguadita, si necesitas hacer un poquito, ya sabes, cuando lo estás haciendo, luego se enfría, se endurece, entonces en ese momento se la pones, o sea, hay que ponerla calientita para que se endurezca, y a la hora de partirlo no se te derrame, porque el caso del cubilete es que nos quede ahí que se vea como una gelatina. Muy bien. Nos comenta Marlette Viveros. Sí. Dice, ya le contestó la pregunta aquí mi Katy, pero dice, bonita noche, saludos desde Arkansas, yo compré mi recetario y solo la esperé recibir. Mi pregunta, si no tengo papel estrella, ¿puedo usar papel encerado o parchment en mis moldes? Sí, claro, claro, y sobre todo ustedes en Estados Unidos tienen muy buen papel encerado. Miren, aquí lo que pasó en México, que en un tiempo no lo retiraron, porque realmente el papel encerado estaba hecho con algunos productos del petróleo, entonces lo retiraron del mercado porque estaba haciendo daño, pero hoy por hoy ya también aquí en México encontramos muy buen papel encerado. Lo que te puede ayudar, lo que tú comentas también, la marca Wilton tiene muy buen papel sulfurizado. Acuérdense que el papel estrella tiene un tratamiento que se llama sulfurizado. Entonces, claro que lo puedes utilizar. Y ya saben que a mí me gusta muchísimo utilizarlo en todos los fondos de los pasteles que hacemos para evitarnos cualquier accidente y cualquier lloriqueo de que se nos pego. ¿Sí? Muy bien. Antes de continuar, nada más recordarles que den suscribir al canal de La Chef Sonia para que les lleguen todas las notificaciones. Se suscriben y le pican a la campanita y les llegan todas las notificaciones de los próximos lives y de todas las recetas que están subiendo. Ahí estamos ya, estamos tratando de verdad de tener ya likes más seguidos aquí en YouTube. Y así como dice Armando, suscríbete y compartan, compartan porque de verdad queremos ser muchísimos y mientras más sean, yo voy a también tratar de subir más recetas aquí en YouTube. A mí lo que me gusta de YouTube, chicos, si ya se dieron cuenta, es como una biblioteca. Chéquense ahí y hay más de 300 recetas y ahí están. No se mueven, no se pierden, no se van para ningún lado. ¿Sale? Muy bien, dice Leticia Martínez. Buenas noches, Chef. Hola, Leticia. ¿Por qué no me sale el niño envuelto? Se me endurece la masa. Ok. Creo que estamos hablando de mis recetas porque luego me dicen así de alguna otra receta. Espero que sea, por ejemplo, nosotros aquí en YouTube tenemos un niño envuelto, si no me equivoco, que es de chocolate, no me equivoco, o si tenemos un especial de chifón. Acuérdense que es el chifón. Mira, el chifón tiene un tratamiento específico. Recuerden que tenemos, ya cuando vamos entendiendo la repostería, tenemos pasteles de grasa, tenemos pasteles en esponja y tenemos pasteles chifón. El pastel chifón es un pastelito que debe ser muy suave. Batimos claras a punto de turrón, yemas a punto de turrón, con la mitad del azúcar, la mitad del azúcar. De ahí los unimos y entonces empezamos a poner harina. La harina es muy poca. De hecho, me han preguntado muchas veces, vamos a decir, que de 5 huevos con 100 gramos de azúcar, lleva 75 gramos de harina. Entonces me dicen, es correcto. Sí, sí es correcto, porque ese panecito solamente debe de ser, o ese chifón, debe de ser casi la base huevo. Entonces, algo te debe de estar pasando. ¿Quién me preguntó? Perdón, es que había movido el lado. Ah, bueno, no te preocupes, ahorita veo, ahorita, este, debe, debes de cuidar. Ah, Leticia Martínez. Leti, debes de cuidar mucho el horneado. El horneado no debes de resecar tanto, porque en realidad lo que tenemos es como un merenguito suave. Entonces, cuida mucho el horneado, posiblemente tengas que sacarlo antes, aunque lo sientas muy suave, nada más hay que cuidar, también depende mucho de la humedad del ambiente. Que se te pueda, se te pueda hacer como húmedo y se te peguen las, en, en, en los dedos. Pero, eh, cuida que no se te reseque de las orillas. Prefiero que lo saques antes, le pongas un poco de azúcar glas y lo puedas envolver. ¿Sale? Voy a hacer un especial al respecto para que, porque sí es un, es una pasta que luego les cuesta un poquito de trabajo. Excelente, dice Demetria Antonio. Chef, yo quiero preparar la rosca de chocolate húmeda, pero quiero saber qué tipo de crema lleva. Mira, eh, las cremas batidas, las cremas, las cremas son un tema. A mí, para la húmeda de chocolate me gusta mucho utilizar la crema ácida, la crema de la comida, la crema normal, la que encuentras en el, en la tiendita o en el supermercado. Sí, para eso es para hacer el, el, me supongo que el ganache. Entonces, en ese ganache lleva chocolate, realmente de chocolate, de, de manteca de cacao, en las mismas cantidades y puedes utilizar la que usas, la crema que usas para los tacos o para la comida normal. ¿Sí? Perfecto, eh, dice Blanca, Chef, buenas noches, corriendo, me costó entrar, tengo preguntas. Dime, Blanquita. Me pasa mucho, aparentemente, mis panques o pasteles están cocidos, pero al otro día está pegajoso de arriba, como crudo, ¿por qué? Blanquita, cuéntame primero en dónde vives y si hay mucha humedad. Ahorita que nos conteste. Ajá. Eh, las cremas, he visto muchas recetas de las cuales me confunden porque uno las nombran de una forma y otras de otra forma. Fíjate que, como les decía, eh, las cremas son un tema. Miren, las cremas, primero, ni siquiera aquí en México, en todos los lugares hay los mismos tipos de crema y los mismos, las mismas, eh, marcas. Y ha sido todo un tema. Yo lo único que, por ejemplo, si esta crema natural es crema a base de, de, de crema de grasa de animal o hay cremas hechas a base vegetal. Entonces, ahí es donde tenemos que ver primero si es una crema natural que ya viene empacada por lo menos que tenga el 35% de grasa si la quiero batir, ¿sí? O hay cremas que vienen a base de, de grasas vegetales, también de palma o de algunas otras grasas que se pueden batir y entonces montan muy bien. Eh, les digo, son un tema, eh, voy a tratar, les prometo el año que entra de hacer un especial de cremas porque de repente en Canadá es diferente, en Arkansas es diferente. Bueno, aquí en Guadalajara, aquí, por ejemplo, en México, en Guadalajara o en Zapopan a veces se encuentra una marca y otras en Tlajomulco allá, aquí a 45 minutos. Si es un tema, si confunde, tienes toda la razón porque algunos chefs hablamos de un tipo de crema y otros de otro tipo de crema. Pero, eh, ayer, por ejemplo, en el vivo que tuvimos en Facebook, eh, me gustó mucho utilizar con ustedes porque luego me gusta hacer este tipo de, de, de experimentos con ustedes para que, quien no encuentre una crema para batir de cierta marca, podamos utilizar. Ayer yo utilicé una de, de, de supermercado, de la crema que te, que te venden empacadita, que la verdad es que esté muy, muy espesa, con azúcar glas y esa nos sirve como una crema chantilly, una crema para batir. No toma una gran consistencia como para decorar un pastel con duya y eso, pero nos sirve mucho en algunos casos. Excelente. Hola, buenas noches, hermosa chef. Gracias. ¿Se puede hacer pie de fresa en el microondas? Sí, sí se puede hacer pie. Miren, lo único que tenemos que cuidar en el microondas, primero, no meter nada, ningún molde que sea de aluminio y tener mucho cuidado a la hora de, 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 de querer cocinar. Ahora, el, 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 espérame, normalmente el cocimiento del microondas es de adentro hacia afuera, es normal y en el horno es al revés, es de afuera hacia adentro y yo te recomiendo lo único, pones tu, 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 tu pasta de galleta como tú lo quieras hacer, le pones el relleno y que lo cheques por lo menos cada dos minutos, cada tres minutos para que no se te vaya a resecar o se te vaya a deshidratar o se te vaya a explotar porque luego sucede. Pero sí se puede, ¿sí? Muy bien. Chef, me piden bombas de chocolate pero sin azúcar. ¿Dónde puedo comprar y qué marca? Mira, ahorita, de hecho, hay algunas marcas, sobre todo, si no, no me quiero equivocar, creo que Turín y Sicao traen un chocolate muy bajo en azúcar. El chocolate que vas a utilizar más o menos es de 90%, al 90% de cacao y entonces ese lo vas a derretir y viene muy, muy, con muy poca, digo, no vamos a encontrar uno que no tenga nada de azúcar, pero sí, la marca Turín está trabajando con uno. De hecho, te lo venden en el supermercado, yo ya lo he visto y con eso lo puedes preparar. No te estoy diciendo que sea 0% y sí, siempre tiene un poquitito, pero te va a servir muchísimo, ¿sale? Con esas te van a quedar bonitas. Cuando, dice Maricela Lira, cuando cocino mi pan de naranja en mi horno eléctrico no se cocina parejo, de un lado queda hundido. Saludos desde Pachuca. Hola. Oye, déjame decirte que los hornos son otro tema, ¿eh? Tenemos que entender que cada horno es diferente. Si está horneando chueco quiere decir que traemos un problema de resistencia o un problema de calor parejo. A lo mejor tenemos menos calor que otro. Muchas veces en un momento dado tenemos que hacernos hasta un poquito como, ¿qué te dijera? Mañosos a medio cocimiento que te parece que lo volteas un poco porque traemos calor más de un lado que otro. Yo les doy un consejo. Los hornos también los tenemos que revisar seguido así. No se nos descomponga la lavadora porque nos ponemos como locos, pero al pobre horno ahí lo traemos. Yo les aconsejo que por favor le hablen a un técnico para que lo revisen. Los hornos puede ser nuestro peor enemigo a la hora de tratar de hacer un pastel perfecto. Muy bien. Pregunta Katy, ¿qué medida de molde es la ideal para un pastel individual? ¿Y qué receta sugiere del recetario para ir haciendo un menú de postres? Muy bien. Individual. Mira, normalmente un postrecito individual de buen tamaño, estamos hablando como del tamaño de un cupcake que aproximadamente pues tiene una medida de seis centímetros como por otros seis. Sin embargo, todavía podemos también trabajar como un volcán de chocolate, que un volcán de chocolate normalmente lo hacemos en ocho centímetros. Para mí tiende a ser un poco grande porque a veces cuando ya vienes de una comida muy pesada, de repente suele ser. Pero ocho centímetros sería lo máximo que yo te recomiendo para un pastel individual. Muy bien. Muchas gracias, chef. Otra pregunta. Para el tronco navideño de relleno, ¿le puedo poner crema de mantequilla con cocoa? Ah, sí, qué rico. La crema de mantequilla, acuérdense que bueno, ya les he dado muchas recetas. Hacemos una mantequilla, la batimos con azúcar glas y le pones cocoa. Y ahí yo te recomiendo que le puedas poner un poco de leche evaporada cuando ya le pones cocoa o también le puedes poner leche normal. Pero a mí me gusta mucho con leche evaporada porque queda muy cremosito y queda delicioso. Sí. María Estrada, hola, chef, Sonia. Mi pregunta es sobre algo muy básico. ¿Por qué me quedan mis panes apelmazados? Ah, sí, muy básico. Mira, tiende a haber muchas cosas. Primero, me gustaría mucho que son las preguntas que yo también me hago cuando ustedes tienen estos problemas que yo quisiera de verdad irme con ustedes y hacerlo en sus casas. Ah, no de idea, chef, porque no de ideas. Porque si de repente yo quisiera saber qué pastel, qué tipo de pan, qué receta. Puede ser, vuelvo a la misma parte, el horneado. Puede ser que algo del batido, no sé si es un pastel de grasa, no sé si es un pastel de aceite, no sé si es un pastel de esponja. Me gustaría mucho que si tienen ahorita chance, me expliquen un poquito cuál es el pastel con el que tienes mayor problema porque pueden ser muchas, muchas situaciones por las cuales te queda apelmazado. A lo mejor tenemos una receta que no está bien balanceada. A lo mejor el horno no está adecuado. A lo mejor la humedad es muchísima y tenemos que disminuir en algunos casos algunos ingredientes. Pero me gustaría que me platicaras un poquito más para poderte ayudar mejor. Blanca Gandarillas nos dice, chef, mis cupcakes no me suben o se me desparraman al subir. ¿Por qué? Ok. El cupcake pueden ser varias cosas. Primero, nosotros necesitamos el horno, que también se los repito mil veces. El horno, cuando yo meto ya mi preparación y más hablando de un pastel que tiene polvo para hornear o tiene bicarbonato, ya necesitamos tenerlo a la temperatura requerida. Si me dice 180, 200, dependiendo de su horno, que ustedes ya conozcan la temperatura que se utiliza para esto, entonces ustedes tienen que poner, meterlo a la temperatura requerida. Ahí pueden pasar dos cosas. No tenemos la temperatura adecuada, entonces va subiendo y va haciendo efecto precisamente mi polvo para hornear y lo que sucede, como no tengo el calor suficiente, se me abre. Yo necesito tener una buena temperatura, ya la requerida, para que estos suban. Quiere decir que entonces necesitamos subir un poco más el calor del horno y también otra de las situaciones cuando los estás haciendo y batiendo, desarrolla el gluten. ¿Qué quiere decir? Que voy a batir por lo menos dos o tres minutos ya mi masa lista y preparada para el cupcake y para desarrollar el gluten de la harina. Y eso me ayude a que suba esa pancita, ¿sale? Si te sigue pasando, por favor, escríbeme directamente ahí en YouTube, por favor, en alguna de las recetas de cupcake para explicarte si algo nos está funcionando. Ahora, revisa por favor, creo que ya habíamos visto este tema, no sé si fue contigo o con algún otro de mis seguidores, que revisen por favor la caducidad de su polvo para hornear. Es importantísimo porque de repente tenemos polvos para hornear ya muy viejos y a veces van perdiendo también fuerza, ¿sale? Cecilia Utrilla nos dice, todas las clases que he tomado en línea, todas me han salido deliciosas, pero aún tengo muchas clases que no he visto por el trabajo. Muy bien, Ceci, pues tenemos dos de clase en línea, de una clase más de doscientas ochenta, así que todavía tenemos mucho que aprender. Laquita Ortiz nos dice, chef, ¿tiene algún niño envuelto que tenga figuras por fuera? No sé cómo se llama esa técnica. Sí, se llama impreso, se llama la técnica, se llama chifón impreso. No la tengo en YouTube, eso sí, déjame decirte que no la tengo, esa normalmente la veo en diplomado. Yo los invito, si tienen la oportunidad, a tomar un diplomado en línea de verdad. Ahí precisamente es donde vemos todas estas técnicas, porque necesito mucha explicación, pero te prometo que para el catorce de febrero les voy a hacer una con impreso, ¿sale? Para que tengan por ahí la receta en YouTube y ya, lo puedan aprender, pero realmente donde lo vemos muy, muy, muy a fondo es en el diplomado y es la clase número cuatro del diplomado de repostería básica, ¿sí? Pero te prometo que lo voy a hacer ahí en YouTube. Buenas noches, chef, buenas noches, perdón, no pude conectarme antes. Bienvenidos. ¿Cuál es el mejor betún para clima caluroso? El mejor betún para clima caluroso es el merengue. Sí, realmente elaborar un buen merengue, un buen merengue italiano, un buen merengue suizo, si no me equivoco, aquí en el canal de YouTube hay un especial de merengues, es el mejor. A lo mejor no es lo que a todo mundo le encanta, pero es lo que te aguanta el calor, porque se hace con calor, ¿sí? O sea, un merengue se hace un merengue italiano, se hace con miel caliente, de hecho la subimos a 118 grados aproximadamente. Un merengue suizo se hace en la lumbre a 60, 70 grados hasta que logramos tener una muy buena consistencia y la verdad es el que mejor te recomiendo. O si no, también lo que puedes hacer es hacer el merengue y unirlo un poco con crema batida, ¿sí? Y entonces te queda un sabor más a crema y no tanto a huevo, porque muchísima gente, yo lo sé, es que me sabe a huevo, no me gusta el sabor a huevo, no me gusta el sabor a huevo, pero bueno, es el que más te aguanta. Ahora, por otro lado, si tú tienes una cremaquilla, la puedes hacer no sé qué tanto calor, porque hay unos lugares que están a 58 grados centígrados y pues, oh, pero si no es tanto el calor, de repente una cremaquilla con margarina y hecho con azúcar glas y un poco de polvo para merengue, no sé, si tú tienes medio kilo de mantequilla, un kilo de azúcar glas y le puedes poner 50 gramos de polvo para merengue, que nos ayuda un poquito, ¿sale? Muy bien, Alejandra Gutiérrez dice, Chef, mi pregunta es, ¿cómo puedo pintar correctamente la masa de galleta en color blanco? Ya que he intentado hacerlo y no se ve blanco. Fíjate que primero, me supongo que estamos hablando de una masa de galleta de mantequilla, ¿sí? Y tú, primero tenemos que ver qué colores estás utilizando. Ahora hay muchísimos en el mercado, a mí, yo me quedo realmente sorprendida. Nosotros, yo elaboré pinturas, bueno, yo no, este, mi equipo de trabajo elaboramos colores muchísimos años y pinturas marca Cake & Bake y la verdad es que el que te tome el color era, en aquellos entonces era muy complicado y lo logramos sobre todo con el negro y el rojo. El blanco, hay varias marcas. Yo trabajo con Mave y Cranche, creo, y me gusta, dentro de lo que cabe. Entonces, aquí yo te recomiendo, no sé qué marcas estés utilizando, pero sí necesitas poner mucho color y luego cambia el sabor, me supongo que eso te debe de pasar, ¿sí? Este, pero la verdad es que esta marca me gusta. Déjame, déjame investigar algunas otras. Yo soy luego muy especial con los sabores porque sé precisamente que las pinturas, ya sean en gel o sean de algún otro, vienen de polvo y el polvo tiene mucha sal. Y luego te sal la masa, pero trata con esta marca y me platicas, ¿sí? A ver qué tal nos fue. De todos modos, ahorita estoy así como, ahorita voy a anotar todas esas cosas que tengo que ponerles en YouTube para poder ir trabajando con ustedes. Nos pregunta Vitalia González. Chefa, ¿quién sabe para dónde puedo comprar el granillo horneable? Ah, el granillo, el granillo, granillo horneable. Mira, el granillo horneable es de caramelo. Aquí, aquí en Zapopan lo encuentras en la, hay un, en el mero centro de Zapopan, está Bimco, está una concha también, y si no me equivoco debe de haber también por ahí un, este, alpina, no, por acá no hay. Pero el granillo es de, de dulce, no de chocolate, que es el que utilizamos precisamente cuando, cuando lo queremos hornear. Para el pastel hormiga, para el pastel hormiga, sí utilizamos de chocolate, ¿eh? De esa receta que ha tenido una locura en YouTube, si no lo han hecho, búsquenlo ahí en YouTube, se llama pastel hormiga, y ese se hace con chocolate de adveras, granillo de chocolate, pero el horneable, el horneable que tú estás buscando es de dulce, entonces busca granillo que no sea de chocolate, seguramente en la concha, o en Dímco lo vas a encontrar en pleno, en pleno centro de Zapopan, si no hay otra concha por acá, por, por Valle Real, si no hay, búscalo en Facebook, y ahí te, te lo vas a encontrar. Blanca, que nos preguntaba del pastel que se, que dice que vive en Oaxaca, que está en plado, pero que su casa es muy fría. Sí, Blanquita, y sobre todo tienes humedad, tú estás en un lugar húmedo, te voy a dar un consejo, si yo, por ejemplo, en una receta, vamos a pensar de mi receta, yo te digo 40 minutos, y que lo, déjamelo más tiempo, déjamelo 15, 20 minutos, necesitamos secar un poquito, necesitamos deshidratar tu pasta un poquito, déjamelo un poquito más de tiempo, y vamos a ir viendo, por favor, manténme al tanto, ahí también en YouTube, de cómo vamos con esa, con esa situación, porque necesitamos secar un poco tus preparaciones, para que no te queden tan, tan húmedos y pegajosos. Es, es una situación de humedad, y es como les digo, en cada lugar es diferente, en cada, por eso es que hemos aprendido tanto ahora, de tantos países que me ven, de tantos lugares que nos ven, cada uno se presenta una problemática diferente, y la podemos resolver. Por lo pronto, con un tiempo más de horneado, no te preocupes, porque no se te va a resecar, porque con la humedad que tienes, no se va, no se va a hacer seco, ni se va, ni se va a desmoronar. ¿Ok? ¿Sale? ¿Cómo vemos? Muy bien, muchas gracias Chef, por contestar mi pregunta, nos pregunto Ofelia, Chef, buenas noches, para cuando horneo un pan, para pastel al sacar el horno, del horno se sume, ¿tiene que ver que guardo la harina en el refrigerador? No, bueno, no tiene que ver eso, más bien tiene que ver con el tiempo de horneo, o con la cantidad de azúcar, miren, el tiempo, la situación de que se te haga un hueco en el centro de un pastel, puede ser por el balance que tiene la receta, normalmente el azúcar puede ser nuestro mayor enemigo, ¿sí? A mí me gustaría que me platicaras si te pasa con todas las pastas y todos los tipos de pasteles, les vuelvo a recordar, hay tantos tipos de pasteles, o sea, hay de grasa, hay esponja y hay chifón, entonces a mí me gustaría que me platicaras de qué tipo es, pero no tiene que ver nada con esto, esto posiblemente traemos un mal balance en la receta, o seguramente si, como tú dices, a lo mejor tu harina está adquiriendo humedad, entonces hay que restar un poco de líquido, pudiera ser, pero eso yo creo que más bien va también por la situación de balance de receta o tiempo de horneado, platícame por qué crees que pueda ser. Muy bien, ¿cómo hago que mis panes salgan sin pancita como los suyos? Ok, no sobre batas, no sobre batas, acuérdense, por ejemplo, estamos hablando, lo que quiero creer es que estamos hablando de pasteles de grasa, ¿sí? O un pastel esponja, batimos mantequilla, azúcar, mucho, si quieren 5, 10 minutos y huevos, yema, baten a la hora de que recibe la harina, ya nada más a velocidad baja y a unir alternando con los líquidos para que esto no se desarrolle el gluten, acuérdense que hablamos ahorita de cupcakes y el cupcake sí necesita que la harina se desarrolle porque sí necesito pancita, en el pastel no, y cuida mucho la temperatura de tu horno, desarrollar el gluten de más porque luego le ponen la harina y ahí lo dejan batiendo, batiendo, batiendo para que quede bien, no es cierto, lo que sucede es que ahí es donde vamos a tener pasteles panzoncitos y el horno debe estar muy bien nivelado al calor para que no me vayan a explotar de más y entonces también se suban de más, ¿sale? Entonces, por lo pronto no me batas tanto con harina, ya a velocidad bajita, a que se una, en cuanto está todo unido prefiero que lo saquen de la batidora, acaben de unir y listo, sin sobrebatir. Muchas gracias, chef, por sus respuestas, su actitud es única en sencillez y conocimiento. Gracias, ya saben que muy, muy agradecida de que ustedes estén ahí, mientras ustedes estén ahí yo voy a seguir aquí, ya saben que ya les dije, como Vicente Fernández, yo ustedes siguen pidiendo y yo sigo cantando. Noticia Reina Castillo, yo uso horno eléctrico, ¿a qué temperatura sería la ideal? Porque siento que después de llegar a la temperatura de 180 todavía sigue calentando más, ¿puedo dejar el termómetro durante toda la cocción? Sí, ¿no? De hecho el termómetro, yo les recomiendo esos, y no son tan caros, esos termómetros que se meten adentro del horno, que se cuelgan, yo tengo uno siempre ahí en el set o en la cocina donde cocinamos, en los hornos que tenemos, ahí yo siempre tengo uno adentro, siempre, siempre, siempre. Se supone que los eléctricos suben y luego te mantienen la temperatura, pero entonces a lo mejor cómprate ese termómetro que son maravillosos, te digo, y chécate la temperatura, y si no, bueno, si ves que va subiendo mucho la temperatura, que luego no se los recomiendo bajar la temperatura, pero si sí te está causando este problema, bájale inmediatamente. Ok, dice Lili Ruiz. Che, buenas noches, yo hice las empanadas con cerveza y me quedaron súper deli, vivo en Estados Unidos, desafortunadamente ya no encuentro manteca inca, y la que venden acá incrementa muchísimo el costo. Quisiera saber si puedo usar manteca de cerdo para las empanadas de cerveza. Creo que esa pregunta, no sé si te la contesté a ti. Sí, claro. Miren, de hecho, muchas de esas recetas se hacían con manteca de cerdo. Yo de hecho tengo muchas recetas de galletas que yo las hacía, tengo unas deliciosas de manteca de cerdo. Sin embargo, de repente empezaron a satanizar mucho la manteca de cerdo y dijeron que no, que no se podía hacer. Claro que sí. Si a ti te gusta, te da confianza y te gusta, adelante, quedan deliciosas. Sí se puede. O en un momento dado, puedes usar mitad y mitad. Si la Crisco, por ejemplo, se eleva mucho el precio, vete mitad y mitad, también se puede. Ya no nos hiciste. Hola. Hola. Chef, soy nueva y tengo muchas dudas. Para hacer la crema de mantequilla es forzosamente mantequilla o la puedes sustituir por margarita. Puede. La crema de mantequilla, ahorita les explicaba que puede ser margarina, puede ser manteca. Sí, hay quien utiliza manteca vegetal. Siempre es una unión de esta grasa que debe estar pomada y suave con azúcar glas y le pueden poner algún saborizante de mantequilla o algún sabor de lo que quieras. Siempre, a veces, tienes que alternar con un poco de líquido, ya sea leche o sea algún, a veces le ponen leche también condensada o se le pone algún tipo de cajeta, ¿sí? Para que te quede la suavidad. Hay que buscar nada más que la margarina no vaya a ser para, que sea, por ejemplo, para feité o vaya a ser para hojaldre porque contiene, es como muy consistente. Y, además, el olor es muy específico. Una margarina de las que te venden en el súper se vale y claro que se puede. Eh, chef, en mi horno de estuf... No, perdón, 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 ya me brinqué una. Buenas noches. ¿Cuánta harina necesito para un pastel para 50 personas y medida de molde? Mira, si estamos hablando de un pastel de grasa, vamos a irnos a kilos, ¿sí? Kilo de mantequilla, 800 de azúcar, kilo de harina, kilo de huevo. 500 mililitros de leche, 50 gramos de polvo para hornear y un molde, aproximadamente, te aconsejo que lo hagas en dos moldes de 45 centímetros si es redondo, 45 por 45 si es cuadrado o 40 por 35 si es rectangular, más o menos, ¿sale? Eso les invito también, de verdad, si tienen así, si pueden tomar el diplomado en línea, ahí es donde tocamos esos temas a fondo, muy a fondo. Y ahí en YouTube acabo de subir, precisamente, un video de tamaños de moldes. Búsquenlo por ahí, ya hay tamaños de moldes de pastel de grasa y hay tamaños de moldes de pastel esponja. Búsquenlo porque ahí está ya en YouTube. Muy bien. Che, en mi horno de estufa no he logrado que quemen mis jericayas, ni sé en qué parte de horno se ponen para que quemen perfecto. Mil gracias por compartir tanto con nosotros. Ok, bueno, primero, recuerden que lo que se quema de la jericaya es la grasa que pueda contener la leche. Hay que buscar una leche que contenga grasa, que sea leche entera. Una. Dos, lo que necesitamos hacer es que el agua siempre te quede a tanto así de tu flanerita para que le des oportunidad de que se proteja la flanera y el calor se ponga muy fuertecito arriba. Y sobre todo también que tu horno, no necesitamos dorador, ni asador, ni nada. Que tú, a la hora de que tú pongas tus jericayas, ponlas en la parte de en medio para que el calor del horno pueda girar y puedan llegar arriba. Pero recuerda que el secreto mayor de una jericaya que es dorada es la grasa que contenga la leche. Así que mientras más pura, más entera encuentres, mejor. Muy bien. Dice Lupita, muy recomendable los diplomados, aprende uno muchas cosas, muchos tips que nos ayuden muchísimo los postres y ahora ya se pueden tomar en línea. Sí, en línea y además ya va a haber con certificación, si siempre has querido certificarte en repostería o en alta cocina o en panadería, podemos, hasta el lugar del mundo, te vamos a mandar tu certificado con validez oficial. ¿El pastillaje como el que usó en el gelapastel se puede hacer con royal icing? Sí, sí, puedes hacer un royal icing con azúcar glas, tu royal icing y agua, haces tu pastillaje, lo dejas secar, puedes cortar con cortadores, sí, sí se puede. Muy bien. Nos están pidiendo una clase para deshidratar fruta. Ah, y es muy padre, muy divertido, sí, les prometo que voy a, todo ese tipo de tips y esas preguntas, o todos esos, ya traigo aquí el impreso, tenemos el gelapastel, la deshidratada, y ¿qué otra cosa me pidieron también? Que vamos a hacer una, ah, de las cremas batidas. De, exactamente. ¿Qué era? Ajá. Gracias, Chef, lindísimos. Es la marca, Baker and Chef, Baker and Chef, para pintar la masa de galletas, le puse 15 gotas por 100 gramos, y no se ve blanca. No, 15 gotas no nos va a ayudar, échale con enjundia. Sí, sí, échale un poquito, sin miedo. Haz una probita. Si no que le eche liquid paper. Sí. Toma los 100 gramos, y prácticamente te vas a ir a unos, ¿te parece unas tres cucharaditas? Así es. Así de, de tremenda la cantidad que necesitas. Posiblemente te aguarde un poquito la masa, agregue un poquito de harina, y refrigérala. Sí, para que puedas cortarla. Porque si no, 15 gotas no nos van a servir. Hay veces de que echarle hasta chorrito. Me platicas. Dice María Estrada. Chef, otra vez yo. El pan que me quedó apelmazado es de grasa, la rosca de naranja, lo hice en molde completo, subió muy bonito, y de repente se aplastó, y por dentro apelmazado. Ok, reduciste, acuérdense que miren, cuando usamos fruta natural, de repente lo que sucede, es que tiene mucha azúcar. Entonces, yo les recomiendo siempre reducir, por lo menos un 20% de azúcar, y te voy a recomendar algo, ponle unos dos gramitos de bicarbonato, por favor, eso nos va a ayudar muchísimo. Reduce azúcar, y ponle bicarbonato, independientemente de los demás ingredientes que tengas, nos va a ayudar. ¿Sale? Dice Socorrito, hola hermosa Sonia, mil gracias por todo. Al contrario, mi querida Socorrito, te mando un beso enorme. Gracias por estar. Me encanta todo lo que nos enseña, desde que uso el doble de polvo de hornear, como usted comentó, en una clase, ya que vivo a pocos metros sobre el nivel del mar, me salen perfectos. Exactamente, es lo que les digo, miren muchachos, recuerden, que no es, miren, muchas veces ustedes, es que yo hice tal receta, tal chef y no salió, es que tal no salió, no, yo les aseguro que todos los que somos, damos clases en internet o en donde sea, no lo hacemos con la intención de que no les salga, lo que pasa es que tenemos que adecuarnos al lugar, vuelvo a lo mismo, al lugar, a la altura, a la humedad, los ingredientes, todo lo que conseguimos, si tenemos un molde de un material, otro molde de otro material, no es lo mismo hornear en aluminio, que en acero inoxidable, que en silicona, no, entonces tenemos nada más que entender la repostería, eso es lo que, por eso es que les quiero yo, a veces quiero transmitirles tantas cosas, es como cuando tú tienes un hijo, otro hijo y otro hijo, todos son diferentes y los, tú los quieres educar a todos iguales y te das cuenta que no es así, perdón por la comparación, pero eso es, yo les he dicho, por ejemplo, se los digo en clase o en diplomado, que es cuando tengo más oportunidad de hablar con ustedes, porque las tengo ahí en una pantalla y estoy platicando, con ustedes y estamos ahí teniendo un feedback muy padre, donde yo les digo, si ahorita que tengo 20 alumnos o 30 alumnos aquí en esta pantalla, que son de cualquier lugar del mundo, les pido que pongan 10 ingredientes de su casa, azúcar, harina, mantequilla, huevos, leche, polvo para hornear, ni uno solo, ni uno solo va a tener la misma marca, ni uno, o sea, ya en ese momento, ya se nos presenta la situación de las diferentes marcas, y ya no les estoy hablando, si el azúcar fue refinada, o fue estándar, o fue morena, si la mantequilla fue realmente mantequilla, o tiene margarina, y si la harina tiene cuánto porcentaje de proteína, o si mi polvo para hornear es de una marca o de otra marca, si los huevos están frescos, si son cafecitos, si son blanquitos, entonces, desde ahí, y luego de ahí nos vamos con la temperatura, con la humedad, con la altura, y todas esas situaciones, en el momento que lo entendemos todo eso, nos vamos a empezar a dejar de frustrar, de tantas cosas de repente que no salen, así como esto que estamos platicando, y también hay veces de que a mí me, entonces yo también tengo que ir al meollo del asunto, y decir, ok, qué producto usaste, qué pasó con el azúcar, porque inmediatamente yo me puedo ir, de 50 cosas que ustedes pueden pensar que pasó, pues yo tengo que empezar a reducir, y decir, a ver, esto no fue, esto no fue, esto no fue, esto no fue, esto fue, entonces vas a hacer esto, y esto, y esto, doy la recomendación, y ya luego me dicen, ay chef, maravillosamente me salió, o de repente batallamos, y a lo mejor, es que chef, ya lo hice 10 veces, y estoy súper frustrado, hay veces de que ya digo, el problema es tu horno, o el problema es tu batido, sí, pero entonces, muy lejos de que ustedes se frustren, y que además, de repente, no me salió, es un cochinero, ok, está bien, está bien, porque también los niveles de frustración tienen mucho que ver, y yo, yo realmente, yo creo que los niveles de frustración pueden notarse más en la repostería, de verdad, se me hundió, ya no quiero, ya no lo voy a volver a hacer, x, o hay quienes, hay que estar practicando siempre, hay que estar practicando hasta llegar al meollo de la receta en sí, o de la técnica, ya saben que a mí me gusta enseñarles técnicas, no es la receta en sí, es conocer la técnica, no es lo mismo hacer un cupcake, que hacer un chifón, que hacer un pastel de esponja, o hacer, no es lo mismo, todo tiene su técnica, en el momento que yo entiendo la técnica, entonces voy a tener muy buenos resultados. Muy bien, Jeff nos pregunta Ofelia, para no sobrebatir la mezcla del pastel, ¿cuántos minutos tengo que batir entre ingrediente e ingrediente? Mira, no, el problema no es de entre ingrediente e ingrediente, la situación, por ejemplo, mantequilla, azúcar, huevos, ¿te gusta para que quede bien esponjocito 10 minutos? Perfecto, y no es tanto de ingrediente e ingrediente, tú puedes medio cremar tu mantequilla, le agregas el azúcar, y luego los huevos a lo mejor un minuto, y 30 segundos otro, y 30 segundos otro, ahí súper bien, ahí lo único que te digo, es cuando ya viene la harina, le bajo a mi velocidad, y no me voy a tardar más de 2 minutos en agregar mi harina, que vea que no se hace bolas, que todo se unió, a velocidad muy bajita, voy poniendo, alternando con el líquido que haya sido, los polvos siempre cernidos juntos, a menos de que la receta nos pida otra situación, y eso no me va a llevar más de 2 minutitos, máximo 3, a velocidad baja, prefiero retirarlo de la batidora, y darle una última batida a mano, para que no se me desarrolle el gluten, cuiden mucho, por ejemplo, cuando tenemos pasteles, que queremos hacer pastel, vean ahí en la etiqueta de su harina, que tenga menos de 11% de proteína, si tenemos, a veces, si tienen ustedes harina, si compran harinas de repente, que tienen mucha proteína, nos van a desarrollar el gluten, sí o sí, en Estados Unidos, tienen la gran ventaja, que, y en Canadá también, que me encuentran harinas, de 3% de proteína, que es nada, y eso es especial, para repostería, si me estás viendo en la Argentina, pues es precisamente, esa harina, de 4 ceros, o si me estás viendo, en algún país, como, de esos que se manejan por ceros, es la harina 4 ceros, la que utilizamos, para repostería, que es la que tiene, menos proteína, aquí en México, yo me he encontrado, con que lo menos, que encontramos, sobre todo, las harinas comerciales, es de 11% de proteína, si podemos encontrar, de esas, para abajo, nos va a ayudar muchísimo, con la repostería, sobre todo, con los pasteles, muy bien, gracias chef, por su tiempo, y aclarar nuestras dudas, en verdad, su esencia de persona, la hace única, un placer, siempre, ya saben chicos, y ahí nos pregunta, hola, hola, encontré una mantequilla, de marca Sabor X, dice mantequilla, me recomienda, anda, me recomienda, me recomienda, utilizarla, el costo no es tan alto, a comparación de otras, como la Gloria, aproximadamente, está en 85 pesos, miren, precio, precio tiene que ver, mucho con la cantidad, sí, la mantequilla, Gloria es cara, sí, claro, sí, sí es cara, porque es mantequilla pura, claro, que a medida, de que va bajando el precio, se va, se va reduciendo, la cantidad, de mantequilla pura, de grasa animal, y le van agregando, una parte, de grasa, de grasa vegetal, eso es, imperdible, pero, nos funciona, si a ti, te funciona, el sabor, el olor, el, te gusta, se vale, claro, que trabajar con mantequilla, Gloria, bueno, que te digo, o sea, es maravilloso, pero, pues, en cuanto esté el, el, el kilo, sí, este, el costo, mientras más bajo es el costo, más grasa vegetal tiene, definitivamente, entonces, pero sí funciona, yo, por ejemplo, tengo muchos años, digo, cuando trato, cuando, eh, quiero trabajar con Gloria, trabajo con Gloria, cuando, cuando el producto lo pide, cuando el cliente lo paga, cuando, sí, o cuando, a mí, yo tengo muchos años trabajando con Eugenia Repostera, y, hola, y este, y realmente me da muy buen resultado, sí, y no es tan cara, como de ciento y tantos, ok, aquí acuérdense también que todo depende de, de sus, ay, ya me maté, listo, sí, que todo depende también de, 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 de sus costos, que, en cuanto quiero vender, que quiero vender, pero quiero un producto de calidad, yo les he dicho que no, un producto de calidad no tiene que ser, de alto costo, de alto precio, no, es un producto de calidad, que me da un buen producto, que es el que yo vendo, que, que es el que a mí, mi cliente me paga, que, que es, estoy en un medio donde me pagan, tanto por mi pastel, bueno, pues entonces me tengo que adecuar, pero eso no quiere decir, que no tenga un producto, que valga la pena, un producto bien hecho, un producto esponjado, un betún bonito, sí, porque eso es lo que, es que solamente con una tequilla fulanita, tengo que trabajar, si no, no me va a salir, no, si sale, sí, nada más tenemos que variar, y encontrar algunos secretillos, para dar, otro tipo de sabor, o un mejor sabor, o un sabor diferente, o el sabor que yo le, le quiero dar a mi cliente, o a mi familia, o a mi, no sé, al comedor, o al restaurante, donde esté yo trabajando, ¿sí? Buenas noches chef, ¿cómo puedo hacer, para que mi pastel tres leches, no escurra, aunque lo deje reposando, toda la noche? Hay que ver, cómo estás batiendo, tu, tu, tu pastel esponja, posiblemente está quedando, con alveolos muy grandes, entonces, a lo mejor, hay que batir, un poco más el huevo, con el azúcar, para que a la hora, de que reciba la harina, todavía queden, alveolos chiquititos, ¿sí? Ahora, también hay que ver, qué cantidad de leche, le estás poniendo, porque es como una esponja, ¿sí? Si le pones demasiado, y no es, lo que te va a sostener, o sea, se va a derramar, entonces, hay que ver, qué cantidad, por qué tamaño, de pastel esponja, le estás poniendo, a lo mejor, es mucho, lo que le pones, y eso, hace que se, esas dos cosas, o están muy grandes, los, los hoyitos, por así decirlo, o, y eso hace que se salga, o, este, es demasiado, el líquido que le pones. Ok, Diana Hernández nos pregunta, Chef, ¿cómo puedo curar mi molde, para hacer buñuelos? Mira, en el caso de nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, es ponerlo en aceite, un buen ratillo, pon el aceite muy caliente, y ahí, pon tu molde, unos diez minutitos, en aceite, y eso nos va a ayudar mucho. Ahora, siempre cuando haces, los primeros buñuelos, si está nuevo, el, el, el molde, siempre los primeros se pegan, eh, no te, no te me, te me vayas a, a frustrar, pero si los tres, cuatro primeros se pegan, y luego ya después, nada más acuérdate, que esté bien caliente, bien caliente, retira un poco del aceite, sí, en una servilleta, mételo a tu, a tu masa, e inmediatamente acá, y empieza a moverlo, para que se suelte, el, el, este, el buñuelo, sale, pero si, no te me frustres por eso. Dice Hugo, chef, me encantan sus recetas. Qué bueno, Hugo, me da mucho gusto, gracias. Eh, muchas gracias, chef, por contar mi pregunta, bendiciones para usted, y su hermosa familia. Gracias. Chef, tengo moldes de lámina, y se me pegan muchísimo los panques, aún con el desmoldante, ya no quiero ponerle papel estrella, ¿hay alguna manera de curarlos, o siempre será así? Mira, muchas veces tiene que ver con el, la calidad del, de, que me dice, lámina. Ajá. Este, primero la lámina, yo no la recomiendo, yo prefiero siempre el aluminio, eh, si se te pegan, es un molde que pega, no, miren, ustedes no saben la cantidad, yo de moldes que tiro, de repente ya, porque también luego los usan para gelatinas, o los usamos para gelatina, y se van haciendo porosos, yo te recomiendo, si no quieres papel estrella, ¿qué te parece si utilizas papel de estraza, que es más barato? Siempre el papel va a ser, va a ser una, una garantía, entonces el papel de estraza es más barato, ponlo con el desmoldador, o con lo que uses, o con la mantequilla, la manteca, lo que tú uses, pero sí ponle papel, yo es algo que les recomiendo muchísimo, para evitar todas esas frustraciones, de cosas que les suceden, ¿sí? y nada más me voy casi a la mitad de tiempo de horneado, ten mucho cuidado nada más, porque cuando es demasiado aire, y son galletas, o cosas de esas, de repente te las mueve, o te las levanta, muchísimas gracias Che, por sus consejos, que Dios me las siga conservando, dice Sebastián Cadena, yo me maravillé con las pasticetas, pero el beso de ángel, me hizo desilusionarme, ¿por qué? pues a lo mejor algo le salió mal, ¿por qué te salió mal? fíjate, es un pastel tres leches, tal cual, habría que checarlo, y un flan, y la verdad es, de hecho es un pastel bastante sencillo, dentro del, si me voy, ahora que reciban sus recetarios, las recetas están, les pusimos globitos batidores, por si son de esos difíciles o fáciles, yo lo pondría en un dos y medio de globo, si, no es tan complicado, explícame por qué, y me gustaría ayudarte, para que no te me desilusiones, es buenísimo este pastel, es como el de ayer, el de ayer, bueno, son de esos pasteles, que todo el mundo dice, es que me recuerda al chocolate, al plátano, la crema batida, duro y no entró la leche, casi lloro, no entró la leche, bueno, entonces traemos un problema, en el batido, del, del, del bizcocho, si, te voy a recomendar, vuelve a ver el video, por favor, y no, el problema del, a lo mejor ahí, donde lo que está pasando, es cuando me bates, el huevo con el azúcar, y luego, el harina tiene que ir, o reduce harina, que te parece, si vamos a, reduce un poco de harina, porque a lo mejor, tu harina es muy pesada, y lo que hace es apretar, tu, tu mezcla debe de quedar, suave, debe de quedar, no debe de quedar dura, sino, tiene, puede quedar, este, para que te esponje, a mí ahí, lo que me, creo que pasó, es que quedó, muy apretado, y no te aceptó la leche, si, ajá, eh, a ver, tenemos aquí una, cosa que quiero que conteste, chef, ajá, a ver, vamos a, dice bien, dice Lunita Creativa, hola chef, hola, me da gusto que tenga tanta gente, que la siga, la sigo desde hace muchos años, y ahora es más difícil, con, conversar con usted, pero todo es bueno, y eso me da muchísimo gusto, se le quiere y admiro, no hombre, si es bien fácil, conversar con ella, sí, miren, déjenme comentarles, que yo, contesto mis redes sociales, eh, sí, son muchos seguidores, y tanto contesto, en Facebook, en Instagram, en YouTube, TikTok muy poco, pero sí contesto, cuando, cuando los comentarios, van al respecto, de realmente contestar, una duda, que, que, que sea, realmente, eh, importante, porque de repente, los comentarios, no son muy, de repente, como son muchos, pequeñitos, luego hacen comentarios, un poco, fuera de lugar, pero aún así, se merecen, el que los conteste, o que no los conteste, y en, en YouTube, ahorita, de verdad, me he dado, a la tarea, de darle, muchísima atención, en todo lo que es YouTube, pero, no, no soy difícil, aquí estoy, yo contesto, y trato de contestar, todo, todos los, los mensajes, por favor, por favor, no me digan, que es difícil, porque trato de hacerlo, lo mejor posible, de repente, cuando ya me preguntan, sobre cursos y ventas, ahí sí, ya les contestan, desde allá, desde, desde Cake and Bake, o desde, donde tienen que darle, la información de ventas, ahí sí, no me, no me meto mucho, porque entonces, sí me vuelvo loca, pero, aquí estoy, de verdad, en YouTube, saben de que me cuesta, un poco más de trabajo, porque no me deja, la pregunta arriba, o sea, a lo mejor, si ustedes me ayudan, a fijar un poco la pregunta, porque luego, me la baja mucho, entonces, tengo que estar, revisando, revisando, en Facebook, tenemos una, una herramienta, que se llama, Business Suite, a los que tenemos, este tipo de, de, de seguidores, entonces, si no, me manda, todas las preguntas, y todos los comentarios, entonces, me voy directamente acá, en YouTube, lo que tengo que estar, es hacer, es buscarlos, entonces, por favor, no, 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 no me digan que no, aquí estoy a la orden, y voy a tratar, de verdad, de poner muchísima más atención, Cristina Álvarez, dice, Chef, ¿cuál es el mejor horno? Ando comprando uno, y quiero un buen horno, para pasteles, ¿me puede dar recomendaciones? Por favor, estoy en Estados Unidos. Ok, mira, la marca Unox, Unox, tú que estás en Estados Unidos, es muy buena, de hecho, acaba de salir, ahorita, una buena oferta, en Mercado Libre, y digo, no sé cuál sea tu presupuesto, pero son hornos, muy buenos, el horno Unox, muy, muy bueno, y por ahí, acaba de salir, a mí me llamó muchísimo la atención, porque están sobre, 20 mil pesos, estamos hablando, mil dólares, más o menos, que la verdad, vale la pena, búscalo ahí, en Mercado Libre, es un hornito, así que te va a caer, una charola de 45, por 35, bueno, dos o tres, a mí me gusta mucho, y más si estás en Estados Unidos, y además es de convección, y vale la pena, si es la marca que yo, te recomiendo, bueno, pues creo que estamos ya, acabando, sí, bueno, llegó una última, a ver, la última, ajá, saludo chef, hice las empanadas con atún, y me quedaron muy bien, a mi familia le gustó mucho, la verdad, es que son deliciosas, de repente, les meto ahí, una que otra, receta, saladita, y me, por ejemplo, el quiche, el de atún, ahorita, por ejemplo, este, de este domingo, en otro en Facebook, y luego ya saben, que luego se los paso a YouTube, vamos a hacer unos bollos, rellenos de queso, pero ya saben, que todas esas recetas, es para ustedes, y la verdad, vale la pena, que las vayan elaborando, primero, pues les quiero agradecer mucho, haber estado en este live, próximamente, ahora antes de Navidad, vamos a tener otro, vamos a tocar estos temas, posiblemente en una de esas, vamos a cocinar, o vamos a tocar algunos otros temas, yo les agradezco, que hayan estado el día de hoy, me encanta estar tan en contacto, con ustedes, para poder ver todas sus dudas, si no quedó muy aclarada su duda, ya saben, si no, escríbanme por Messenger también, y ahí también platicamos, ahí, como les digo aquí en YouTube, voy a estar súper pendientes, denle seguir, compartan, y ayúdenme, a que pronto lleguemos a 100 mil seguidores, porque eso me va a ayudar muchísimo, a poder meter, y poner mucho más contenido para ustedes. Últimas dos preguntas, bueno, Chef, ¿dónde pueden encontrar capacillos para Panetone? ¿En Guadalajara? En Guadalajara, en La Alpina, en La Alpina hay una en Arboledas, hay otra en Tepeyac, casi 12 de diciembre, ahí los encuentras. Y Chef, ¿qué textura tiene la masa cuando desarrolla uno el gluten? Se hace como chiclosa, se hace como una liga, hagan de cuenta, cuando hacemos pan de levadura, por ejemplo, en el caso aquí del Panetone, cuando hacemos la rosca de Reyes, cuando se hace una liga, y por eso es que la panadería necesitamos mezclarla tanto para que se haga una liga, cuando tú ya veas que la masa de tu pastel está como que se hace como chiclos, y ya desarrollamos mucho el gluten. ¿Qué dicen? Mis hijos siempre ven sus clases y me preguntan, ¿cuánto mide la Chef? Mido 1.58, soy muy chiquitita, soy muy chiquita, mido 1.58, aunque ustedes no lo crean, les voy a contar una cosa rapidísimo, cuando yo daba cursos por toda la república, mi marido siempre ha sido como mi, no lo conocen ustedes, pero siempre ha sido como mi representante, como mi manager, y les estoy hablando aproximadamente hace unos 25 años de esto, fue una tienda de Querétaro, si tengo personas de Querétaro, se llama para pastel la tienda con la señora Teresita Lara, que la amo, que yo sé que ahora ya para pastel no es de ella, pero una tienda padrísima, entonces él iba primero y iba y platicaba sobre mí, sobre de qué me dedicaba, yo daba cursos y les ayudaba a promover sus productos, por eso yo he pasado por todo lo que ustedes se imaginen, y en todos los estados de la república he dado cursos, y entonces pues ya la señora Tere estaba muy contenta, que iba yo a llegar al curso, pues ya, pues mi marido me dijo, ya te van a, te están esperando para el curso, y yo llego al curso, y entonces me ve la señora Tere, y se me queda viendo, y dice, tan chiquitita, así como diciendo, y usted va a hacer todas estas maravillas, que me dicen con mi gente, y todas las clases que va a dar, le dije, no hombre, le dije, como la virgen de Zapopan, ancinita la cosititita, pero re temilagrienta, entonces, y hasta la fecha se nos quedó, esa situación, así chiquitita, pero ya saben que bueno, les doy resultados, y la verdad, con todo el cariño, y con todo el amor, y pues muchísimas gracias, de verdad, de verdad, les agradezco tanto, suscríbanse, denle seguir, vean todo, porque de verdad, ustedes no saben, no soy una persona, que yo ande con mi celular, no, tengo un equipo de trabajo, para que realmente, ustedes tengan calidad, ahorita, dentro de que me vean bien, tengamos luces, luego el sonido no es muy bueno, de repente, porque algo nos falló, pero tratamos, hay videos, que son muy, muy, muy antiguos, de repente, y no tenían la calidad adecuada, hoy por hoy, sí, así que pues necesito que compartan, que me, que me, que se suscriban, que le den like, que vean todo lo que, tenemos, porque luego tenemos, cosas diferentes, en cada red social, que es para ustedes, y pues sobre todo, para que lo aprovechen, porque ustedes saben, que aparte de todo, como les digo, pues también uno, pues esto es parte de negocio, y es parte de la vida, y todo, lo hago con mucho cariño, porque amo mi trabajo, porque amo que estén ustedes, y que también les quiero pasar, y de verdad, que ustedes tengan este amor, por la repostería, como la tengo yo, ¿sale? Bueno, pues de verdad, sumamente agradecida, como siempre, les mando un beso, gracias, gracias Armando, hoy Armando le tocó trabajar hasta tarde, ¿hoy? muchas veces, a veces trabajamos 24-7, a veces estoy revisando videos, estamos revisando cosas, en la madrugada, a la hora que se puede, pero se hace con mucho gusto, para todos ustedes, y ellos, yo sé que mi equipo de trabajo, es maravilloso, y la verdad, todo lo hacemos, con muy buena gana, y sobre todo, si ustedes están ahí, lo sigo, nos seguimos aquí, ¿sale? Seguiremos con otros temas, también sugiéranme temas, que quieran que toquemos, este me encantó, porque ya me di cuenta, que hay muchas, muchas dudas, y estoy para servirles, muchas gracias a todos, tengan muy bonita noche, bye, buenas noches, bye, 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 bye,